Estamos proponiendo profundizar todo lo que tiene que ver con el control al crimen organizado, porque el contrabando organizado de gran escala, ¿verdad?, es crimen organizado y debe tener un tratamiento similar al que se tiene, por ejemplo, con el tráfico de drogas. Necesitamos volver a las móviles respaldadas por la policía en determinados puntos del país, pero nos encontramos con otro problema y es el que vos describías recién, es decir, estas vacaciones de invierno son muy distintas a otras vacaciones de invierno, porque solo que no están viniendo argentinos, por la diferencia, hacia Punta del Este, sino que también el turismo interno se encontró con un competidor más accesible en la Argentina. Entonces, lo que queremos nosotros es decir, por un lado, la experiencia de viaje a la Argentina no es tan agradable, tiene sus dificultades y por eso desalentar el destino, ¿verdad? Por otro lado, también informar, porque en realidad hay cosas que en Argentina son más baratas, es verdad, como la comida, pero ni la vestimenta ni el hospedaje, por ejemplo, tiene grandes diferencias con el Uruguay. Entonces, hay también allí un relato que tiene que ver con algunas cuestiones que sí tienen una diferencia importante, la movilidad, el combustible, la comida, pero hay otros componentes de un viaje que no son tan económicos.